De hecho, yo antes de hacer comedia, te digo que hacía videos, digo, antes de hacer recetas de cocina, hacía yo como comedia. ¿Como más sketches o qué pedo? Ajá, como sketches. Y que hice uno que también se me hizo medio viral ahí, de que yo limpiando mi cuarto y una rolita ahí de fondo, no sé si era de Jenny Rivera o de Ana Gabriel, pero yo bien dolido, pues, como que le gustó la raza, o sea, se siente identificada. Güey, pero entonces tú hace cuántos años que ya empezaste en la creación de contenido? Empecé como en el 2018. ¡Ay, la madre! No. ¿18? Sí, 2018. O sea, antes de pandemia. Sí, antes de pandemia estaba intentando, ahí picando piedra, a ver si me hacía ahí... ¿Qué cabrón, güey? Porque nosotros también cuando iniciamos fue por ahí en el 2018. Sí, chido, ¿no? Yo fue... Like. Sí, fue en el 2018, pero ya fue cuando empecé a ver que lleva yo subiendo números, pues, en TikTok, porque TikTok fue el que me dio la exposición. Ah, ok, ok. Ya fue en el... en el año mil o... Fue... fue en el 2021, como a mediados de abril, más o menos. A huevo, que ya empezó como que... Como que ya empecé a ver que ya tenía números, ya que ya me estaba pareciendo como a Will Smith, mamá. Ya le andaba pisando los talones. Ya, yo cerca. Güey, pero entonces, o sea, si ya no iniciaste en TikTok como tal, o sea, ¿qué plataformas intentaste pegar, güey? YouTube, Facebook... Ah, yo empecé en Facebook, de hecho. Empecé en Facebook, pero por no conocer las normas, ya tenía yo... De hecho, hice... Hace cuenta que llegó una página que tenía 230 mil seguidores, pero me la tumbaron. Por no conocer las normas, pues, porque yo no sabía que... Y tú, ¿y quién es norma? ¿Y quién es norma? O sea, no conocen... ¿Me la tengo que liar, o qué? Ojalá. No conocía las políticas, pues. Ajá. Y por no conocerlas, pues, no sabía que había... había que respetar ciertos parámetros. Ok. Y, pues, me la tumbaron. Después dije... me agüité, pero dije, no me voy a desanimar, voy a crear otra página. Por... Y... Y alcancé como 135 mil seguidores y me la volvieron a tumbar. Por no conocer, pues. Ya dije, bueno, ¿por qué? Pues se está pasando de lanza a Facebook, pues. Pero ya me metí a investigar. Ajá. Dije, no, que tienes que cumplir ciertas normas, pues, así. Dije, bueno, me agüité. Estuve como cuatro meses sin... Sin crear contenido. Ah, la madre, güey. Por... Por lo mismo de que digo, ¿qué tengo que hacer? Pensando en ideas para crecer, para... Para hacerme... Como decía un meme, para hacerme viril. Viril. Y... Y pensando y pensando... Ah, y también me puse a leer las normas al derecho y al revés para no volverla a cagar. Que ya no vuelvo a mostrar mi mierda. Ya no vuelvo a sacar mi mierda. Que la última vez no aguanto Facebook. Y ya... Igual me pasó con lo mismo que Facebook. Tuve la misma historia con TikTok. Ajá. Ya cuando... Después de los cuatro meses, creé otra tercera cuenta en Facebook, otra en TikTok. Y... Ya, ahí fue cuando empecé a... A crecer. Subí como cinco videos en ambas plataformas. Ajá. Fue como el séptimo... O el octavo video. Que... Pum. Ya despegó de que empecé con las recetas ahí. Ah, el octavo video, güey. De cocina. De cocina. Sí, sí. Ah, la madre. Como el octavo video fue cuando... Hice ese video de cocinando un... Caldo de zapato, creo que fue. Caldo de zapato. O sea, yo creo que si la gente va y los busca, güey. O sea, no eran recetas como tal, güey. Era como más como tipo comedia, ¿no? Como tipo comedia, pues. Ajá. Así como cocinando cosas random. Sí, claro. Calcetín, piedra, calceta. Guaracho de mi mamá. Le puse como nombre de chancla empanizada, güey. Chancla empanizada. Güey, que sí la freíste, ¿no? Sí, la freí en aceite. De hecho, le doy un mordidón. Y fue como que el impacto de que no, te pases el lanza. ¿Por qué estás mordiendo la chancla de tu mamá? Y tu mamá buscando la chancla, güey. Y así. Güey, ¿y por qué se te ocurrían hacer esas recetas, güey? Pues el hambre de crecer, carnal. Ja, ja, ja.